Háblame de ti muchacha Háblame de ti criatura, donde tu estabas que regresa esta mojada Háblame de ti Tengo tanto tiempo que no la veo Tengo tanto tiempo que no la abrazo Tengo tanto tiempo que no la veo Tengo tanto tiempo que no la abrazo Y yo aquí desesperado Hasta que regresé a mi lado Y yo aquí desesperado Hasta que regresé a mi lado Tengo tanto tiempo que no la veo Tengo tanto tiempo que no le doy un beso Tengo tanto tiempo que no la veo Tengo tanto tiempo que no le doy un beso Y yo aquí como un tonto Esperando por ella Y yo aquí como un loco Y de repente llega ella Ve acá mi amor, háblame de ti Háblame de ti, cariño Háblame de ti, te quiero baby Háblame de ti, cariño Háblame de ti, dame un poquito mami Háblame de ti, háblame de tu vida Háblame de ti, háblame de tu vida Háblame de ti, la vida Háblame de ti, de tu vida mami Háblame de ti, la vida Háblame de ti, de tu vida chuna Háblame de ti, la vida Háblame de ti, de tu vida ¿Cómo es que tú dices? Mezcla, mezcla, mezcla Tony, ese es mi bro Cógelo ahí Dile Pa' ti, pa' ti Como dice mi brother Richie Ricardo Y es natural Háblame de ti, cariño Háblame de ti, te quiero baby Háblame de ti, háblame de tu vida Háblame de ti, I love you baby Háblame de ti, háblame de tu vida Háblame de ti, te quiero baby Háblame de ti La vida Háblame de ti, de tu vida mami Háblame de ti La vida Háblame de ti, de tu vida chula Háblame de ti La vida Háblame de ti, de tu vida mami Háblame de ti La vida Háblame de ti Háblame de ti, de tu vida mami 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 Háblame de ti, de tu vida mami